Queridos pasajeros le damos la bienvenida a la ciudad de Miami, gracias por volar con nosotros. Por fin ya estoy en la ciudad de Miami chicos, he venido porque mis amigos y yo iremos a un concierto de Becky G juntos. Estoy muy emocionada, es que hace rato que no voy a un concierto, y pues este será el primer concierto del año, estoy segura que será increíble. Como he venido solo al concierto, creo que me quedaré en la casa de una amiga, así nos cambiamos juntas y echamos chismecito. Bueno, pues vamos, he rentado un auto y creo que ya está afuera. Estas luces nunca dejan de emocionarme, hello Miami. Bueno, la ciudad de las luces nos espera, así que vamos. Chicos, si estás en Miami, obvio hay que hacer una parada obligatoria en Starbucks, así que vamos por mi batido y algo para comer. Obvio, que tomaré matcha chicos, y para comer, voy a elegir una tostada francesa. Es que no quise comer nada en el avión y por eso estoy muerta de hambre. Bueno voy a pagar, y me sentaré un minuto a contemplar las luces mientras me como mi tostada. Me gusta mucho esta ciudad, cuando vaya a la universidad tal vez estudie aquí. Ay por cierto, es tarde y he venido a un concierto, debería irme, me llevaré mi batido para el camino. Y pues iré pensando también que poderme, porque la verdad no tengo ni idea, he traído muchos outfits y voy a ver que logro armar. He llegado a la casa de mi amiga Naira, veamos si está en casa, jajaja, es que olvide llamarla. Ay creo que no está en casa. Ya voy, un momento. Adelante Yashi amiga, dame unos minutos y termino algo. Mira ahí ya llegó Sebas, espérenme unos minutos. Gracias amiga. Hola Yashi. Vine para irnos juntos al concierto. Sobre eso, creí que no iríamos es que hay algunas amigas que no irán. Bueno, pero anímate, Sebas y yo iremos, así que vamos los tres. Ok, está bien jajaja. Amiga, ¿y dónde puedo dejar mi maleta? Pues vayamos a cambiarnos amiga, y por tu maleta no te preocupes puedes dejarla en mi cuarto. Ya sabes que esta es tu casa y puedes acomodarte como prefieras, así que vamos. Sí. Está bien gracias. Yo también iré a cambiarme chicas cuando vengan estaré listo. Perfecto, nos vemos en un rato entonces. Yashi, mira aquí tengo de toda la variedad de maquillaje, para que nos pongamos divas. Ay sí, ya sabes que eso me encanta, la verdad no tengo ni idea de que me voy a poner, pero obvio me ayudarás a elegir mi outfit. ¿Y tú a mí? Claro que sí, te ayudaré amiga. Bueno, pues ya vamos a cambiarnos para no llegar tarde. Sí, tienes razón. Amiga ya estoy terminando mi maquillaje para que me digas qué tal me veo. Ya sabes, así sabré si me ha quedado bien. Está bien, ven muéstrame. Mira, este es el look final, ya sabes inspirado en la última tendencia, estoy lista. Yo también, estoy lista. Wow, qué espectacular te quedan esos lentes amiga, te ves genial en serio. A muchas gracias Yashi, tú también amiga como siempre luces perfecta jajajaja, nos vemos super divas. Muchas gracias, bueno bajemos. Jajajaja sí, vamos diva, Sebas nos espera. Wow, qué linda Yashi, mírame y dime cómo me veo. ¿Les gustan niñas? Escogí un polo rosa, porque ya saben iré acompañado de chicas a ver a Becky G y creen que es buena idea. Me gusta, te ves bien Sebas. Sí, muy estética amigo, así que vamos jejejes, no queremos llegar tarde. Naira tiene razón, quiero estar en primera fila para disfrutar al máximo, así que córranle. Let's go chicos. Esperen, no sean tan desesperados, aprovechemos un minutito y hagámonos una foto, ya saben para recordar este momento. Así que buena idea Yashi. Sí, tienes razón, estos son los momentos de los que hay que tener una foto. Digan Chese. Chis. Hola chicos. Hola, bueno, vamos a entrar ahora sí, ya quiero ver a Becky G cantar. ¿Qué? Diosa, me encanta Diosa, me encanta Diosa, me encanta